¿Qué onda? ¿Cómo están? Habitantes del Planeta Gamer Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Mafia 3 Continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior En el capítulo pasado nos la pasamos matando Pura gente que se dedica a este negocio de Traficar con sustancias que vuelven loca a la gente, ¿no? De esas que te las fumas O te las tomas O te las inyectas de la forma que quieras Pero vas a terminar bien rápido Bueno, pues yo me deshice de un montón de esos Y específicamente de los químicos Porque para los que no lo sepan Las drogas las hacen los químicos ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Contratan químicos para hacer esas cosas Pero bueno, si tú estás estudiando para químico No, no te dediques a eso Es malo, es malo Aparte Lincoln va a ir y te va a matar Como pasó justo en este capítulo No te recomiendo que lo hagas No mientras Lincoln exista Ahora tenemos que ir por el pez gordo Y está justo aquí, vean Vean cómo está lleno de gente asesina y maníaca Este lugar Tengo que encontrar una forma de entrar Sí Tengo que encontrar una forma de entrar Por aquí, ¿no? La entrada principal Sería lo más lógico Y justo ahí tenemos a un tipo Voy a sacar mi arma Esta de aquí Y con esta arma voy a dispararle Joder, es que lo malo es que hay un mono ahí arriba Y me está viendo Pero si yo le doy primero Ahí estás Oh, ya me vio, de veras ¿Cómo es que me vio el mono? No debería, eh No debería haberme visto Estoy muerto Estoy muerto Esta misión podría no sobrevivir por ese error, eh No puedo creer que haya comenzado el episodio Con un error tan grave como ese A ver, ahí va Muerto, bien Ese es el que me había visto Sin él No sé ¿Quién lanzó? A ver, ¿quién fue el gracioso que lanzó la molotov? Díganme ¿Quién fue el chistoso que lanzó la molotov, eh? ¿Quién? Me voy a inyectar ahorita Mi chute Me inyecto mi chute de adrenalina Ahí está muerto ese Nah, creo que sí sobrevivo, eh Creo que no va a haber problema Creo que sí Voy a alcanzar a sobrevivir No ha muerto, no ha muerto, no ha muerto No ha muerto Va a querer dispararme Oh, muerto ¡Oh, desgraciado! Tenía ¿Por qué no se murió antes de...? Bueno Así pasa ¿Qué? ¡Me mataron! ¿De veras? ¿Quién fue? Oh, y no me di cuenta que había uno justo a mi derecha Y justo en este momento me estaba inyectando Me estaba inyectando el chute de adrenalina Pero fue demasiado tarde Lo que más me duele de todo esto Es que me acaban de quitar la mitad del dinero que tenía Tenía casi 60 mil dólares Y ahora me quedan 26,949 O sea, estaba... Yo estaba bien surtido en cuanto a... En cuanto a dinero Pero desgraciadamente Ahora ya no hay nada que hacer ¿Saben una cosa que no sé? Es cómo se cambian las granadas Yo sé que tengo las bombas Molotov Pero no sé cómo cambiarlas ¿Cómo le hago para equipar las otras? Ya lo he intentado Créanmelo Ya he visto así Eh... Bueno Y se me han disparado las granadas Las... Las Molotov por accidente ¿Me vio? Sí me vio, ¿no? Ahí está Atrapando Sí me vio otra vez Bueno Esta vez no me voy a confiar Yo hubiera preferido que no me vieran Pero esta vez Esta vez no me voy a confiar Que todos están frente a mí Porque hace rato me confié Y no vi a este mono que estaba acá Y seguramente fue el desgraciado que me había matado ¿No? Pero ahora Van a estar muertos todos ¡Muertos todos! Hoy no me confío Hoy no me confío, ¿eh? No voy a desaprovechar la nueva oportunidad Uy, uno con rifle Justo allá Vamos a echarnos primero al del rifle Aunque este también es peligroso Muerto Bien Me encanta el arma con silenciador, ¿eh? Los matas Sin mucho escándalo No necesitas tanto escándalo para matarlos Vamos a darle Muerte Muérete Lo malo Lo único malo es que hace mucho menos daño Que las armas Normales Entonces Tengo que gastar mucha más munición O sea, esto es para sigilo, ¿no? Si no hay sigilo Estoy perdido Gasto demasiada munición Pero creo que Con esto me pueden cargar Esta sí baja bastante Esta arma sí me defiende Ya están todos muertos Ahora sí Les digo que no cometo el mismo error Dos veces No me confío dos veces Ahora sí Es que yo me confié hace ratito De que todos estaban frente a mí Por eso no puse atención al mapa Pero esta vez no Me la aplican una vez Dos veces Olvídenlo Olvídenlo Estrategia Estrategia Ante todas las cosas Dinero Dinero y munición Munición y dinero Es lo que yo voy a estar recopiendo aquí Bien La munición Y el dinero Todo Todo junto Todo junto Bien Creo que aquí hay dinero Aquí hay dinero Uy, sí, mira Hay una paca de dinero Y ya me la llevé Voy a recuperar Mis 59 mil dólares Los voy a recuperar todos Yo me lo voy a cobrar Lo único malo es que tendría más Si no me hubieran matado Es un accidente De todos modos El dinero Tanto dinero No sé para qué Ya tengo buenas armas Igual me sirve para desbloquear No, de hecho Me serviría para comprar otras armas Pero Pero creo que las armas Las armas se desbloquean Entonces no entiendo ¿Ya? Ese era el único No Hay uno por ahí No sé en dónde Escucho disparos En algún sitio Pero no veo quién es el que está disparando En realidad A ver, voy a entrar Con paciencia Con tranquilidad Y con la esperanza De que no me maten Aunque aquí hay uno Aquí hay uno abajo Y aquí hay un chaleco antibalas Me lo voy a llevar Este Bien, equipado Así aguanto un poquito más Si las cosas se ponen serias Si las cosas se ponen violentas Por aquí están Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Y él también me ve Es lógico que él también me ve Pero él no puede hacer nada Yo me encargo de todo Yo me encargo de todo Ahí está Justo en la cabeza Vámonos Brincamos por aquí Agarramos el efectivo Que dejaron sobre esta mesa No sé por qué A esta gente le encanta Y él muerto Los sentinelas Son mis peores enemigos Son los únicos que me interesa Que me interesa matar rápido Todos los demás No, con ellos puedo juguetear así Y no hay problema Pero los sentinelas No merecen vivir Por chismosos Muerto Uno más Uno más Uno más Bien, muerto No, aún no Esto aún no termina Ahí está, muerto Ah, está infeliz Otra vez me descuidé Hubiera tenido una escopeta este mono Y sí me anda torciendo ¿Quién está por ahí? ¿Nadie? Ya es todo Bien Miren, tienen su laboratorio químico Y toda la cosa estos monos ¿Quién sigue vivo? Alguien me disparó Y no sé quién fue Me voy a quitar de aquí Porque hay un tanque de gas Y si lo revientan Estoy muerto Asómate Asómate, infeliz Bien Bien Gracias Gracias por hacerme caso Y este que está acá Es el jefe No, no creo que sea el jefe Solo Oh Oh, no Ni se te ocurra Creo que lo maté Con una sola bala Esta arma sí está buena, eh Es de silenciador Pero sí tiene buen daño A diferencia de las otras Escopeta Municiones Yo solo quiero municiones Realmente es lo único Que me interesa la munición Oh, y recuperar mi botiquín Que ya me había gastado uno Eh, hay dinero de este lado También lo voy a agarrar Porque si no Voy a cumplir la misión Y ya no voy a poder agarrarlo Después Veo solamente un punto rojo En el mapa Creo que ya es el último Que queda Ah, y el enemigo mortal, ¿no? El principal de todos Al que hay que matar Al principal de todos ¿Dónde está este loco? A ver ¡Ay, ándele! No que no ¿Me están disparando Por detrás? Sí ¿Alguien me dispara por detrás? No Justo aquí Justo aquí ¡Ya muérete! ¿Por qué? ¿Por qué tiene tan mala precisión Esta cosa? Ya muérete A ver Esta No La estoy regando, eh La estoy regando La estoy regando La estoy regando Tengo que matar a este infeliz Tengo que matar a este infeliz Pero hay otro allá Que me está Disparando a mí Bien, ya Ahí está ¿Dónde está el desgraciado? Ese sí lo voy a matar, eh Ese sí lo Es más Tanto lo odio ¡Ah, qué infeliz! ¡Ah, qué infeliz, eh! ¡Ah, qué infeliz, mono! ¡Qué infeliz! ¡Muérete! Este se merecía morir ¡Oh, este qué? ¿Este qué? ¿Este qué? A ver, ahí va Ahí va Este, ¿lo puedo matar a puño limpio? Creo que sí Este es otro de los principales No, de hecho creo que Más bien este es el principal Y a puro puño limpio Me voy a encargar de él Y me voy a robar el dinero que tiene aquí Y me voy a robar el cuadro Este que tiene acá Y creo que ya es todo Ahora sí Ya lo puedo matar Lo confundí Yo pensé que al que tenía que matar Era aquel Pero no era este O más bien eran dos, ¿no? Uno era como que Su guardaespaldos personal Lo que vayas a hacer Pero no me dejes para Olivia Trato hecho Bien ¡Bien! Cuánta brutalidad, Lincoln Cuánta brutalidad Por eso la gente te quiere Negocio De PCP Asegurado ¿Ya? ¿A quién se lo vamos a asignar esto? Esto es lo Lo difícil ¿A quién se lo asignamos? Yo creo Que se lo voy a asignar A Vito A ver, esto es para Asignar a Vito Asignar a Burke Creo que se lo voy a asignar a Vito, ¿eh? Sí Vito me cae bien aparte, ¿no? Lo conozco desde el Mafia 2 Por eso me cae bien Necesitamos ayuda para defender Frisco Fields ¿Tienes algunos chicos libres? Ah, estás de coña No te preocupes Van hacia allí Ok, gracias Gracias, Vito Un placer hacer negocios contigo Ve, qué limpio el piso, ¿eh? Qué limpio está Serán narcotraficantes Pero sí tenían limpio todo Menos las ventanas Esas sí se ven bien mugrosas Bien, ya mató a todos Ya mandó a todos sus chicos El Lincoln Digo, el Vito Y estos sí vienen en coches buenos Me gusta ese carro A lo mejor ahorita que salga Me llevo uno de esos Porque me gusta Remy Duval Procedía de una de las familias Más respetadas y ricas de Louisiana Invirtió en todo Desde petróleo hasta terrenos Y utilizó su estatus social Para conseguir un programa de radio ¿Ah, qué vio? Utilizó ese programa de radio Para predicar sobre el hundimiento De la clase pudiente Y la superioridad del modo de vida sureño Su familia llevaba aquí 200 años Así que su muerte causó una conmoción Pero más impactante todavía Fue el descubrimiento De que estaba relacionado Con la Southern Union Y con el Ku Klux Klan Un grupo de racistas adinerados Que aprovechaba su posición social Para incitar contra los negros Ese es el Ku Klux Klan Remy Duval Fue crucificado Y quemado vivo ¿Cómo justifica ese comportamiento? Remy Duval Procedía de un linaje De chupapoyas sureños Siempre dispuesto a largar El rollo de la guerra De agresión norteña Y que el sur volverá a alzarse Esto es lo que pasa con Remy En el 65 participó En los asesinatos De cuatro activistas Por los derechos civiles Uno de los cuales Fue decapitado No llegaron a encontrar su cabeza Así que a la mierda Se lo merecía Bueno Si Donovan dice que se lo merecía Pues se lo merecía ¿No? ¿Quiénes somos nosotros Para juzgar al buen Donovan? Nos ha ayudado tanto A lo largo del juego Que sería muy mala onda Si lo juzgase Mira, así se quedó el dinero ¿Por qué otras veces No se ha quedado? Ahora sí se quedó Bueno Supongo que ahora Tengo que buscar La forma de salir de aquí Estoy en el segundo piso ¿No? Según yo Estoy en el segundo piso Ahora tengo que bajar ¡Ay! No me recupero Perdí más de 26 mil dólares No me recupero de eso Y todo por un error De distracción Yo quería mis 26 mil dólares ¿Qué pasó? Esos 26... ¿Qué? ¿Por dónde bajo? Caramba Pues si yo me subí por aquí A ver ¿Me puedo aventar? Oh mira Por aquí está más fácil Salgo directo al exterior 26 mil dólares Sí duelen La verdad La verdad Cuando se trata de comprar armas No está de más Tener un buen dinerito ahorrado Pero bueno Ahorita tengo 36 mil 800 Creo que alcancé a recuperarme un poco Y... Y no están de más Ahora nuestro siguiente objetivo Es... Estos de acá Estos de acá Que son de Donovan De hecho Y ahora estoy cerca De... Este que está aquí Así que Vamos a dirigirnos A ese sitio Oigan Este coche ya me duró Normalmente Cada vez que hago una misión Termino la misión Y cambio de coche Pero esta vez ya me duró bastante Este coche es bueno Es de buena calidad Además vean las llantas Se llaman Speedstone Supongo que ha de ser una buena marca Porque todo está saliendo De maravilla Ahora vamos a cumplir Una de estas misiones Que tienen que ver con Donovan Y de hecho aquí viene Con papeles importantes seguramente ¿Qué pasa mi Donovan? ¿Qué cuentas? Esta parte de la ciudad La dirige un tal Tony Derasio Así Por lo que he averiguado Es un puto rarito Así Un mago de los números O algo así Entonces se encargará De las cuentas de Marcano De sus cuentas Blanquea su dinero Joder Hasta de las relaciones De Lu con los funcionarios Tony se asegura De que les llegue puntualmente La pasta ¿Cómo llego hasta él? Bueno Aquí se pone interesante Tony vive En uno de los áticos De lujo Del Hotel Royal Uy Pues va hasta el canijo El acceso al ascensor Está restringido Y el resto del hotel Está lleno de matones De Tony Bueno No estará allí todo el tiempo Necesitaría saber Sus horarios Llevo un mes Vigilando a ese cabrón Y ha salido Exactamente Una sola vez Y fue porque Uno de sus hombres La cagó Le destrozó El brazo izquierdo Al infeliz Parece que usa Un negocio Para realizar sobornos Blanquear el dinero De Lu Y otro Para exprimir A la ciudad Ataco Se altera Y ya puedo entrar Y de paso Jodes las cosas Entre Lu y él Ten mucho cuidado Yo siempre Que Tony sea un puto Al helado No significa Que no vaya a cortarte Los huevos Si le das la oportunidad Yo siempre tengo cuidado Nada más hace ratito Me falló ¿Qué? ¿Era una playboy? ¿Qué miras? Era una playboy, ¿no? No vi bien Pero creo que la revista Era una playboy Ahora ¿Qué tenemos que hacer? Ah, pues de hecho Es la revista Repent No, este no es un playboy ¿O sí? No sé Creo que es una revista Religiosa O algo por el estilo La cosa es que Es como que coleccionable ¿No? Entonces me la tengo que llevar Tony Deracio Tony Deracio Lleva el centro de la ciudad Como una máquina Bien engrasada Es el tipo De lugar teniente Que consigue guardar La calma Incluso cuando está Frente a su Irrasible capo El tío Low Marcano Órale Que buena onda Bueno Ahora Me lo acaban de marcar Como objetivo a él Tengo este Y de hecho son los objetivos principales Este Y este Son los que tenemos que cumplir Pero eso lo dejaremos Para el siguiente episodio Porque ahorita Por hoy tengo que dejar Aquí el capítulo Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De cosas nuevas Que vayan sucediendo En el canal Yo me tengo que despedir Pero nos vemos la próxima ¡Chao! Gracias a todos los que dejan su like A todos los que dejan su comentario Aquí en la parte de abajo Muchas gracias Por apoyar la serie ¡Hola señora!